a día día a día domingo 13 de octubre estamos aquí visitando a la sillita maría después de tiempo yo he venido siempre se habría venido siempre para bailar entre poco dice camilla también guillermo no más falta y está en trabajos ahora pero bueno ahí estamos a ver y tomaría a ver un saludo 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 ahí estamos bien bien así es muy bien muy bien muy bien gracias gracias una hora una hora muy bien muy bien ahí estamos ahora sí de los años que han pasado así como ha salido ahora aquí salga aquí salga venga no vamos al mercado con Compramos un maicito que hay, pero bien finito, el maicito. Entonces me vengo, y yo voy afuera, ahí afuerita, ahí me siento. Y comienzo a tirar así, ella tiene así, el laicito de ese maicito. Cuando de repente viene una palomita, después viene otra palomita. Le digo que cómo se sueltan los animaditos, pero así, yo ahí voy para afuera. Ahí en eso me entro, me distraigo. A mí me gusta darle, me gusta darle, me gusta darle, me gusta darle. Igual que a ella Pata, le daba así, en el jardín. Montón venían al costado. Montón, hasta se venía a su rodilla todavía pajadito. Baja una, baja otra, baja otra, bastante baja. Y ahí me estoy afuera sentada. Eso pues. Ya, si quiero un rato. Esa la misma, no es seque. Allá afuera, viera cómo se pone. No, por eso no se pone a la pequeñina. Puede ser que algún día venga y temprano nos salimos allá. Y ahí le tiramos maicito. Y viene una, viene, pero viera cómo viene. Eso pues. Parece que ya los animalitos ya estuvieran esperando. A ver si dan la vuelta, dan la vuelta. Muchas gracias. Yo también tengo que ver las receptes bastante. Y a la señora Reina. Porque normalmente aquí en los tiempos, en los tiempos, en los tiempos, no los vemos. No los vemos. Así que yo quisiera que siempre vengas con la señora Pata, sacamos. Pero desde las, pero en un ratito. Por eso decía, lo que no se va a quedar, ¿no? Claro, va a haber un momento de todas maneras para estar acá. Y de todas maneras, gracias, gracias por esto. Pues Clarisa también, gracias. Gracias. ¿Sabes cuántos años tenemos que ya nos conocemos? Años. La próxima que venga, Camila se va a casar ya. No, 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 no. Esta te va a agarrar a palo. Esta es una buena noticia. Uy, ¿qué es eso? No, no, estoy bien. Ahí estamos, bien. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Gracias.